Pues aquí tenemos, aquí tenemos un Penrose 111, pero no es el protagonista, no es el protagonista Penrose 111, 333, quién sabe si un 222 y un 44, quién lo sabe, quién lo sabe. El protagonista hoy es este cubo. Mi hermano vive en Córdoba y el otro día paseando por Córdoba vio una tienda que vendía cubos y me dijo, Antonio, ¿has visto estos cubos? Y dije, cómprame el Gear Shift. Me compró el Gear Shift y me lo ha traído. Y bueno, yo sé que muchos de vosotros conocéis este cubo, vamos a abrirlo juntos. Es de Mefferts, diseñadores Oscar. La caja, bueno, la presentación es muy bonita, hay que reconocer que la presentación es muy bonita. Muy suculento, suculento. Vamos ahí, lo tiramos y ya enseguida vemos cómo se mueve. Todos hemos visto esos vídeos, esas reviews de otros youtubers que nos enseñan cómo girando el Gear Cube, pues bueno, yo lo giro, lo giro, lo giro, es muy espectacular, pero no cambia nada porque yo lo giro, lo giro, lo giro y pues veis, ya está, vuelvo a la posición de inicio. La magia de este cubo es que yo puedo abrirlo en sus tres ejes, no a la vez, no. Tengo que elegir un eje, mezclo, cierro y luego puedo abrir otro eje y mezclo, ¿no? Ya la he liado, ya la he liado. Vamos a ver si la he liado, que no lo quería mezclar todavía, vale, estupendo. Yo antes amaba los cubos de Mefferts, ¿por qué? Porque tenían una calidad increíble y tenían unas pegatinas rayadas con unos colores muy bonitos, eran pegatinas gordas que eran increíbles esas pegatinas, no perdían color, no se caían, perfectas. Pero los últimos años, veis, está nuevo, está nuevo, ya, ya ahí, ya se le ha ido el color. ¿Por qué? Porque ahora Mefferts, no sé por qué, pues tiene unas pegatinas que lo siento mucho, pero tienes que ponerte al día a estas pegatinas, pues tendrán colores bonitos. A mí personalmente este amarillo no me gusta, los logos yo los odio, yo lo primero que hago es quitar los logos. En el Penrose no puedo, pues porque, porque como ya os dije, la zeta, la zeta está, está recortada de la pegatina, ¿no? Pero si no, lo habría quitado. Entonces, este amarillo no me gusta, este verde me parece muy apagado, el morado me gusta, el morado me gusta, aunque no estoy acostumbrado a ver este patrón de colores. Y yo lo que voy a hacer, bueno, pues todavía no, todavía no lo sé resolver, pero yo lo que voy a hacer va a ser, al principio, pues eso, jugar mucho con él, mezclarlo, aprender a resolverlo, intentar desarrollar una estrategia que me permita resolverlo. Y lo que voy a hacer va a ser quitarle estos stickers, quitarle estos stickers y ponerle stickers de Oliver Stickers. Os voy a dejar en la descripción la página de Oliver Stickers, os vais a encontrar stickers para cualquier tipo de cubo, menos para el Penrose, para el Penrose todavía no tiene los stickers. Esperemos que lo resuelvan rápido eso. Y ponerle stickers, pues, ya no de colores más bonitos, porque bueno, estos colores son bonitos al fin y al cabo, aunque el amarillo no me gusta, pero yo creo que el amarillo no me gusta por esto, que aquí, es que es feo, es que lo siento mucho, pero que te guste este logo, pues bueno, mi, pues Omefert, Sola M con el Pyraminx detrás, incluso Oscar podría estar bien, pero un poco más pequeñito, no lo sé, me parece excesivo. Me parece que dinamita mucho la estética del cubo, estos logos aquí en medio, que hay que saber quién es el diseñador. Pues bueno, sí, pues no es importante, no es importante, porque yo cuando voy a, por ejemplo, a Ikea a comprar una mesa, pues sé cómo se llama la mesa, pero no sé quién es el diseñador. A mí no me pasa nada porque la gente no sepa que yo soy el diseñador de algunos cubos o no. Lo importante es que la gente pueda disfrutar del cubo. Y entonces, Mefers, muy bien, porque tus cubos siempre han tenido una calidad increíble, pero muy mal porque estas pegatinas nuevas son una mierda, perdona la palabra, pero es que no me gustan nada. Bueno, es mi opinión, aquí la gente puede decir lo que quiera. Bueno, vamos a acelerar este cubo, estupendo, ya creo que así está muy bien. Vamos a, uff, uff, mirad qué cosa, no se ve la forma de cubo. Vamos a abrirlo por aquí, a dar un par de giros por aquí, por aquí otro par de giros. Estupendo, vamos a abrirlo por aquí. Y no sé, yo creo que, yo creo que ya está mezclado, ¿no? Y no sé, no sé si sería capaz de resolver este cubo así por las buenas. ¿Lo intentamos? Bueno, vamos a intentar alinear estas dos, ¿no? Bueno, las pongo así y cierro. Vale, alineadas. Ahora voy a intentar alinear esta. Esta morado verde con esta verde. Bueno, pues abro, alineo, perfecto. Pero veis, esta está desalineada. Eso ya es un problema. Bueno, voy a intentar alinear estas dos rojas. Estupendo. Y ahora, pues bueno, estaba intentando hacer la cara verde, pero no he podido. Y veo estas aquí, bueno, pues estoy intentando resolver un poco por intuición, ¿no? Bueno, mirad, esta está desfasada todavía. Vamos a dar un par de vueltas más, a ver si se alinean. Habría que estudiar cuántas vueltas tengo que dar de la pieza grande para que la pieza pequeña de una vuelta. O al revés, ¿no? Porque la pieza pequeña tiene menos dientes. Entonces, ¿cuántas vueltas tengo que dar de la pequeña para que la grande, o estupendo, para que la grande de una vuelta? Bueno, pues, mirad, ya he resuelto una cara, ¿no? Ya he resuelto una cara. Vamos a ver si tengo suerte, porque yo he leído que este cubo no es tan fácil como parece. Entonces, ah, mirad, ya tengo la cara roja y la cara azul, me quedarían estas dos. Pues vamos a hacer lo mismo de antes. ¿Cuántas vueltas tengo que dar la pequeñita para que la grande se alinee, no? Pues vamos a empezar. Ah, no, ¿por qué? ¿Cómo lo hago? Claro, porque es que se me lleva estas dos de paseo también. Vamos a ver. Vamos a intentar alinear. Estupendo. Oye, que no sé si lo voy a conseguir. Vamos a ver. Alineado, vale. Claro, he alineado esto, pero estas dos se me han ido de paseo. Pues bueno, pues bueno, es la gracia de este cubo. No lo sé resolver, no lo sé resolver, lo reconozco. No me gusta mirar cosillas. Me miro, pues sí, a veces me miro tutoriales para ver cómo gira los cubos y decido comprármelos y no. Pero en el momento que empiezan a hablar de algoritmos y estrategias, intento, intento... ¿Qué ha pasado? Intento abandonar el vídeo porque me gusta la magia de decir, ¡guau! ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué? ¿Y qué tengo que hacer? ¿No? Me gusta mucho el... ¿Cómo lo hago? ¿Cómo afronto este problema? Y entonces, claro, eso en los tutoriales un poco se pierde. Ahora está muy de moda enseñar tutoriales de puzles que no son cubos, ¿no? Son puzles, pues diferentes, ¿no? Pues metálicos o con cuerdas. Y ya te lo dice el propio youtuber, ¿no? Oye, chicos, este cubo, o sea, este puzle es muy bonito. Pero si queréis resolverlo solos, no miréis la solución. Ya sé que los cubos es un poco más difícil, pero bueno, es parte de su magia, ¿no? Y ahora, ¿qué estoy haciendo? Bueno, pues no lo estoy haciendo, estoy intentando emparejar cosas, pero sin ningún éxito. Perdonad, perdonad. A ver, que estoy súper perdido, estoy súper perdido. Vale, mirad estas, estas dos blancas. Vamos a ponerlas así, estupendo. Estas blancas de aquí, vamos a... Estupendo. Ah, mirad, ahora tengo una situación en la que tengo tres, ¿no? Pues a lo mejor esta situación ya puede ser un poco más interesante. ¿Qué color es la cara de arriba? Bueno, pues veo cuatro moradas por aquí, la cara de abajo es blanca. Veo cuatro moradas por arriba, pues vamos a intentar girar hasta que se alinee todo. También estos cubos, como el GRQ, pues son muy de probar, ¿no? Vale, aquí parece que no... Aquí parece que no se alinea nada, ¿no? Estas dos se alinean, pero estas dos se quedan fuera de juego. A ver... Esta tendría que ser la cara roja. Estupendo. Pero veis, se aline una cosa y se me van dos de paseo. Bueno, chicos, voy a dejarlo aquí porque no tiene ningún sentido que siga intentándolo. Que siga intentándolo. Mi opinión personal, pues es un cubo que yo creo que merece la pena tener. Es bastante interesante, bastante entretenido. Yo, en cuanto deje de hacer el vídeo, voy a afrontarlo o a morir. Y lo recomiendo, sí. Pero que sepáis que me ha costado 18 euros. Me ha costado 18 euros en una tienda de Córdoba, ¿no? Seguramente en otros sitios sea más barato. Que sepáis que estas nuevas versiones de los puzzles de Mefferts, pues tienen unas pegatinas que dejan mucho que desear. Dejan mucho, mucho, mucho que desear. Así que bueno, todo hay que decirlo. Tanto lo bueno como lo malo. Tanto lo bueno como lo malo. Vamos a hacer un par de giros más para intentar llevarnos una alegría. Estupendo. Estoy intentando hacer la cara morada. Pero veis, es que sabéis lo que estoy haciendo ahora. Bueno, pues intento hacer una y para que las demás se me alineen, pero vamos, es que, pues no. Pues no, hay que estudiar el cubo bien. Y he cometido un error, ¿no? Que lo he deshecho con vosotros sin estudiarlo primero. Pero bueno, no pasa nada. Para eso estamos aquí. Para eso estamos. La cara, esta tiene que ser la blanca. Vamos a ver si tenemos suerte. Blanco, blanco, blanco. Blanco. Oye, oye. Estas dos, ¿y estas dos qué? Vamos a seguir, a ver qué pasa. La verdad es que es muy bonito verlo en acción, eso sí. Pues nada, no hay nada que hacer, se lo dio. Veis ahora estas dos alineadas, pero estas dos de paseo. Bueno, pues es lo que pasa con estos cubos, chicos. Es lo que pasa. Voy a hacer una pequeña... Mirad lo que he conseguido. He conseguido que las cuatro de un nivel, ¿no? Este nivel está hecho, que estas cuatro estén mal. Y eso puede ser una cosa buena, porque... No, ya no están mal. La verdad, estas dos están bien. Me había emocionado, me había emocionado. Digo, si las cuatro están desfasadas, a lo mejor realmente están en fase y solamente tengo que girar hasta que se alineen todas. Pero evidentemente, no. Bueno, pues lo voy a dejar aquí, lo voy a dejar aquí. Nos vemos en la próxima, ¿vale? Chao, 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 chao. Chao. Chao.